Es uno de los periodistas más mordaces de la televisión, pero esta vez le tocó ser a él el protagonista de una comprometedora filtración de chats. Ángel de Brito mantiene una excelente relación con Heima Ammoni, en medio de un intercambio de mensajes por WhatsApp, escribió un mensaje en su cuenta de Twitter. Si publicamos nuestro chat, nos rajan del país arroba Heima Ammon, publicó el conductor de Los Ángeles de la mañana. Ja ja ja, pensaba lo mismo, respondió a los pocos segundos el humorista. Pero eso no fue todo lo que hizo. Exclusivo de arroba los ángeles guión bajo o que el chat entre arroba ángel de Brito o que arroba Heima Ammon, escribió el artista junto a una captura de intercambio con algunos mensajes tachados, al estilo del ciclo del 13. Espero que no haya un programa para borrar lo tachado, agregó de Brito, preocupado. En 3, 2, 1. Ja 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 ja, cerró la divertida escena hey. Mira sus tweets.